A todo el sector, a todas las empresas, pero lo importante es mantenerse, y si digo, con la ley de salud, para que podamos mantenernos. Saludos, a todos y nos preocupan de ellos, en una forma diferente. Eso de la canata familiar, debido a lo que estamos viviendo ahora mismo, la pandemia. A esta pandemia muchas cosas han ido sufriendo. Porque yo sé dónde es. Porque el gobierno está haciendo un mal trabajo, simplemente que las cosas han estado un poquito por arriba.